Noticia relevante dio a conocer el Seguro Social esta tarde, tarde noche, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social prorrogó 90 días naturales, es decir, tres meses la entrada en vigor de las reformas de subcontratación del polémico outsourcing que tendría que comenzar a aplicarse pues ya el primero de agosto. Así es que en los hechos, esta noticia confirman lo que ayer prefiguró el propio presidente López Obrador, agosto, septiembre y octubre servirán para afinar esas reformas con un nuevo decreto y servirán para que las empresas tengan tiempo de adaptarse a las nuevas reglas legales de subcontratación. Otra vez se escuchó a las partes, otra vez funcionó el diálogo y se consiguió un acuerdo. 90 días entonces, 90 días extras para empresas, empleados y autoridades, agosto, septiembre y octubre.